Ven, deja el dolor, siente el calor, deja atrás el tiempo. Ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Nada más sea de pobreza ni millones, ya no quiero ir ni a los ricos ni a los seres. Ya no quiero más de maricas ni de umplones, ya no quiero más tan pocos santos ni cabrones. Ya no quiero amigos que tengan interés, ya no quiero minas que les gusten de gente. Ya no quiero un antes, ya no quiero un después, ya no queda nada, nada, nada más que hacer. ¿A quién le importa cuánto debí sufrir? ¿A quién le importa un carajo si fui triste o fui feliz? ¿A quién le importa el otro? ¿A quién le importas tú? Si en este puto mundo todos cargan con su cruz. ¿A quién le importa un dedo? Si quieres compartir, nadie aquí comparte, solo te quieren partir. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada, ni siquiera creo en mí. Ven, ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. No se me acerquen, no estén aquí, es ya muy tarde para engaños yo debo partir. No se me acerques más, no quiero verte aquí, me iré volando al mundo donde ya no existe al fin. Déjame llorar, déjame sentir, déjame salir, que ya no quiero estar tan solo, quiero existir. Tan solo me debo arrancar a otro lugar, donde ya no haya tanta mierda, ya no quiero más. Tan solo me debo arrancar a otro lugar, donde ya no quiero estar tan solo, no quiero estar tan solo, no quiero estar tan solo, no quiero estar tan solo. Ven, 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 ven Ya no me mires, ya no me hables Ya no me importa, ya ves y sé un porqué Ya no me importa, ya no me importa Ya no me importa, ya no me importa Ya no me importa, ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa